El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. ¡Glorito a ti, Señor Jesús! Amén.